El presidente Enrique Peña Nieto reconoció el profesionalismo del personal de las Fuerzas Armadas al inaugurar el Hospital Militar de Especialidades de Mazatlán, Sinaloa. A nadie escapa y es del dominio público que en lo personal he sido atendido en instalaciones médicas militares. Puedo dejar hoy aquí, no solo de manera institucional, sino más bien de forma personal, testimonio de gratitud y reconocimiento a la calidad y a la calidez en el servicio que se presta en las instalaciones médico-militares. Para quienes en su momento y de quienes he recibido su atención médica, mi gratitud permanente y todo mi reconocimiento. El primer mandatario indicó que México cuenta con sus Fuerzas Armadas para seguir edificando una nación más segura, más justa y más próspera. Es de especial reconocimiento que cuatro de nuestros medallistas que subieron al podio tienen dos grandes orgullos, ser mexicanos y ser integrantes de las Fuerzas Armadas. Las historias de vida de estos cuatro destacados deportistas es muy similar a la de cada uno de los integrantes de las Fuerzas Armadas. Son mujeres y hombres que entrenan y se preparan todos los días, que se rigen por la disciplina y tienen un inquebrantable amor por su patria. Durante el evento, el presidente reiteró su solidaridad con la familia y el pueblo mexicano por el fallecimiento del cantautor Juan Gabriel. Reiterar desde aquí mi mayor solidaridad para con la familia y para con todo el pueblo mexicano ante el lamentable deceso de uno de los suyos. Y me refiero a un gran artista reconocido aquí y fuera de nuestras fronteras, a Juan Gabriel. Un hombre que en sus letras, en la letra de sus canciones, en su música, en sus interpretaciones, sin duda proyectaba la esencia del pueblo mexicano. Con información de Araceli Rivera, Notimex.